Bueno, voy a decirles que también voy a estar acompañándoles en este panel y si alguno tiene alguna pregunta que quisiera hacer a los panelistas vamos a usar el Twitter, como le quieran llamar y tienen que usar ese hashtag, Congreso del Siglo 2019 entonces yo voy a estar mirando en mi celular, si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribir entonces con ese numeral, ahí se dice que pronuncio mal y también está conmigo el Pastor Johnny, un fuerte aplauso para él que va a estar acompañándonos y él también tiene algunas preguntas porque él estuvo anotando todas las plenarias así que Pastor Emilio, quiero cederte el micrófono Vamos a orar, Padre, gracias Señor por este panel encomendamos cada palabra, todo lo que vamos a estar hablando tratando Señor cuestiones del reino y pedimos sabiduría e inteligencia y Señor declaramos cielo abierto sobre este lugar una vez más en el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien Wow Si ustedes entonces tienen preguntas ustedes pueden empezar a tirar ¿Cómo hacen? Ellos van a... Si, tienen que escribir ese hashtag, Congreso del Siglo 2019 y yo voy a estar revisando las preguntas y el Pastor Johnny preparó algunas preguntas para esta noche Muy bien, sería bueno que puedas tener algo para anotar porque vamos a seguir aprendiendo es como que estamos invitados a una sala y así juntos entonces compartimos un poquito más interactivo este momento y sería bueno también que puedas revisar tus apuntes hay palabras muy fuertes Dios nos estuvo hablando durante todos estos días y estuve nomás revisando hoy palabras como proceso ¿Cuántos fueron ministrados por esa palabra? Ahora, proceso, sueños Qué interesante, hebreos, esa lista de hebreos Dios fue ministrando de una manera impresionante pero hay una frase que a mí me llamó la atención y tiene que ver con esto alguien dijo desde este altar que este no es un corral de gallinas este es un nido de águilas y eso realmente es lo que se tiene que desatar en este momento y que siga para adelante la multiplicación Bueno, tenemos algunas preguntas específicas porque queremos ir conociendo un poco y siendo ministrados en este momento y una pregunta para el Pastor Sergio así que entonces arrancamos ya así bien a quemarropa esto Hablaste de la posta escuchamos un poco la historia de cómo fue dándose todo este tema del trabajo de sus padres y hoy al frente de una obra que está siendo una inspiración en Perú y en varias naciones ¿Qué recomendaciones podrían dar a los pastores y líderes mayores para pasar la posta a la siguiente generación y cómo deberían prepararse los jóvenes para asumir esa posta? Wow, qué buena pregunta Yo creo que cuando se habla de transición no hay ninguna transición fácil pero la transición más difícil es la que nunca se hace y hoy hay muchos líderes en el continente que tienen que empezar a prepararse para tener una transición saludable porque éxito sin sucesor es un fracaso voy a decirlo de nuevo éxito sin sucesor es un fracaso es muy importante líder, pastor, empresario que tú empieces a ver quién es la persona que puede continuar con tu legado herencia es lo que dejas a tus hijos pero legado es lo que dejas en tus hijos es muy importante que les dejes ambas cosas eso enseña el libro de proverbios tienes que dejarles algo a tus hijos pero lo más importante déjale algo en ellos que puedan continuar y creo que es muy importante que nosotros los que estamos recibiendo la posta lo tomemos con mucha responsabilidad con mucha humildad pero también con mucha fe creyendo que Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria vamos a honrar el pasado pero vamos a creer que el futuro aún es mejor en el nombre de Jesús amén, que buena respuesta y no debe ser fácil y yo creo que en cada etapa es todo un desafío porque no es algo que no es un terreno que se conoce y tenemos que ir avanzando en la medida que vamos trabajando bueno, para la pastora Carla también qué interesante verles siempre juntos anoche era algo muy evidente junto con sus hijos servida al Señor y la pregunta es esta bueno, la figura del matrimonio pastoral y del liderazgo es muy importante muy importante es necesario ahora, qué consejos nos podrían dar para cuidar la familia para cuidar el matrimonio y los hijos al lado de un hombre que está siendo usado por Dios qué consejos podría dejarnos buenas noches yo sé que aquí hay muchas pastoras hay muchas líderes y algo, bueno después de haber crecido y ahora comparto en esta familia ministerial es que después de Dios la familia tiene que ser prioridad y a veces suceden cosas en que sentimos podemos meterle más al ministerio pero no lo podemos hacer a costo de nuestros hijos ahí hay que aprender un buen balance hay que los chicos tienen que sentir que ellos son prioridad por encima del ministerio porque si no ellos van a rechazar el ministerio pensando esa iglesia robó a mis papás y no podemos dejarles ese sentir esa amargura ese dolor tenemos que sanar ese corazón tenemos que ellos tienen que sentir ellos son más importantes que el ministerio y de hecho ese ministerio algún día como dice mi esposo también será su legado su herencia tienen que sentir que la iglesia no es algo que hace papá es algo que todos hacemos juntos no el ministerio no es algo que hacemos es algo que somos Dios nos puso a todos aquí en planeta tierra para servirle así que no hay persona que no debería servir a Dios que lo conoce así que infundimos eso no es algo ficticio no es algo que solamente una cara que nos pintamos en la iglesia es lo que somos día a día y creo que eso fomentar esa pasión ese amor por el ministerio que todos lo logramos juntos ellos se sienten parte y no relegados así que como ven los llevamos muchas veces con nosotros cuando podemos están en el front line y lo bueno es que tú eres la séptima generación de creyentes hijos de Dios ¿verdad? ¿cómo? ¿cuántas generaciones ya van pasando y que todos están? Carla es descendiente directa de Abraham Carla es descendiente directa de Abraham dice por el lado de mi papá antes decíamos 12 generaciones pero hace poco decimos de verdad buscamos los libros porque ellos escribieron diarios y encontramos que era 14 y eran pastores te dije que es descendiente directa de Abraham fue su tío mi familia por el lado de mi padre eran alemanes vivían en Suiza y Alemania de no sé de Swingley un hombre que tenía el Espíritu Santo de los primeros después de la reforma y ellos fueron a Estados Unidos a comenzar un avivamiento en los 1700 y 1800 habría que mandarlos de vuelta entonces bueno seguimos seguimos y de esas son 14 generaciones inquebrantables sin jóvenes rebeldes sin personas que se fueron al mundo sí eso sí se merece un aplauso al señor porque nosotros no tenemos ese legado Carla estuvo predicando en un congreso de mujeres en Guatemala y los familiares nos contaban de que ellos no se preocuparon en qué título tenían si eran apóstoles o si eran evangelistas lo que ellos trabajaron fue en que cada generación sirviera al señor y de generación en generación eso fue lo que lo dejaron heredado a las familias que fueran a ese legado que sirvieran al señor imagínate o sea no se preocuparon no se preocuparon de los títulos sino que se preocuparon de así es lo que dijiste el servicio servir wow que tremendo entonces que lindo que 14 generaciones van ya pasando y van llegando y ustedes ya aquí están en el frente todos tus hijos ya amando al señor orando sirviendo al señor 300 años y algo que quisiera añadir a eso 300 años más de 300 años pero algo que quisiera añadir a eso para que no se sombra de números ni años es que hay muchas personas cuyos testimonios declaran la gracia de Dios porque han salido de cosas muy profundas muy difíciles pero más bien nuestra familia es testimonio que las promesas de Dios son verdad y Dios si hace diferencia entre los que sirven y no les sirven mi familia jamás vas a encontrar enfermedades crónicas y dolor crónico mi bisabuelo que murió casi los 100 años nunca ni siquiera usó lentes y esas son promesas que ustedes pueden reclamar para sus familias amén y Carla entonces hay esperanza para los que son de primera generación como creyentes no sé cuánto se puede entonces para las promesas hasta las mil generaciones entonces ella está llegando a las mil generaciones pero vamos a seguir gloria a Dios bueno seguimos seguimos muy bien muy bien que linda manera de estudiar la Biblia y de ver la Biblia con un powerpoint que linda manera de poder leer la palabra y imaginar ese lugar y que pasó ahí y bueno una pregunta para el Pastor Pagana ¿hay alguna manera de explicar acerca de Dios sin tener que utilizar argumentos bíblicos atendiendo a que hay una generación una nueva generación que se bloquea de entrada cuando solamente le hablamos desde la palabra hoy día tenemos una generación de jóvenes que quieren probar todo científicamente ¿hay alguna manera que recomiendan? sí mira saludos cordiales saludos cordiales colegas amigos aquí estamos todos lo primero que hay que saber es que hay más evidencia histórica real literaria de la existencia y de lo que Jesús de Nazaret hizo y dijo de lo que hay de Platón de Aristóteles y todos los filósofos antiguos sobre Jesús nosotros tenemos mucha literatura y no solamente literatura cristiana como el Nuevo Testamento literatura apócrifa sobre Jesús sino tenemos documentos judíos y documentos romanos que hablan de Jesús es decir que sobre la figura de Jesús de Nazaret el mundo universitario el mundo académico tiene que reconocer número uno que fue un personaje histórico real número dos que contribuyó de manera destacada al fenómeno y la experiencia religiosa y número tres que varias de sus contribuciones han roto los linderos del tiempo por ejemplo hay un documento judío que habla y dice que Jesús de Nazaret es lo peor que le pasó al judaísmo porque hacía magia que quiere decir que ellos explicaban los milagros y empezaban la liberación de demonios como si fuera algo mágico y otro documento judío también antiguo habla y dice que llevaba con su verbo llevaba a la gente a otra doctrina es decir que era un buen predicador y un buen maestro no dicho por los apóstoles no dicho por los creyentes sino por documentos fuera de Jesús de Nazaret un elemento más voy a añadir desde la perspectiva de la fenomenología de la religión la contribución más importante en la historia no una de la más importante es el asunto del perdón el oriente viene el oriente medio viene del ojo por ojo y diente por diente y cuando le toca a Jesús dice no no este asunto es perdonar y perdonar 70 veces 7 y perdonar y poner la otra mejilla es decir que el fenómeno del perdonar para Jesús fue una contribución teológica extraordinaria para todas las religiones pero además tiene una contribución fenomenal para la salud mental y para la salud espiritual de las personas quien no perdona mantiene el cáncer por dentro quien no perdona mantiene los resentimientos y la otra persona que uno no ha perdonado vive feliz y contenta y uno con el resentimiento por dentro esa contribución de Jesús de Nazaret ha roto los linderos del tiempo y el día de hoy los psicólogos los psiquiatras las personas que trabajan con la salud mental no necesariamente cristiano general afirman la importancia del perdón para uno poder sentirse bien con uno mismo y tener buenas relaciones con los demás sobre Jesús de Nazaret buena explicación importante poder ahondar y estábamos hablando aquí con el pastor Fabián porque esto nos enseña en la facultad porque esto nos forma parte de la de la malla curricular de ir un poco viendo cómo ahondar esto y defender la fe pero también fuera del plano bíblico claro interesante para su esposa que también es un tema muy interesante el trabajo con los niños los material desarrollo en su opinión cuál es la clave en la formación de los niños y cómo hacerle frente al avance de tanto entretenimiento ahí demasiado cómo podemos hacer que los niños puedan buscar anhelar leer y meditar en la biblia me fascinó muchísimo en el día de ayer no pensaba que parte de el congreso del siglo incluía la visita a un centro comercial y ver esta pareja joven que posiblemente es la más joven que tenemos en el grupo ver a una mamá entretener los niños en un sistema de juego con el texto bíblico como lo hacía de manera tan genial y esos niños estaban tan ofuscados respondiendo a las preguntas relacionadas con el texto bíblico que no necesitaron ninguna maquinita en sus manos para mantenerse distraídos es la primera vez Samuel que yo veo a un grupo de niños que no tenían en sus manos ni un iphone ni un juego ni una tablet nada tecnológico para distraerse porque estaba su mamá con ellos hablándoles del texto bíblico de escenarios del texto bíblico y ellos respondían de manera genial con esto les digo que ciertamente las sagradas escrituras traen herramientas elocuentes educativas extraordinarias que suplen a la creatividad y al nivel intelectual de nuestros niños que responden de manera extraordinaria para los valores de nuestros niños y nuestras niñas el día de hoy pero un poquito más respondiendo un poquito más a la pregunta tuya y yéndome entonces al nivel general del ministerio de Jesús con los niños y con las mujeres ciertamente porque posiblemente somos la pareja de familia aquí representada mayor de más edad y quizás de más experiencia en el ministerio bueno no lo podemos negar es cierto bueno aquí el hermano cuando se refirió a los años antiguos te señaló Samuel yo me eché para un lado pero te señaló a ti refiriéndose a la antigüedad pero bueno es mi esposo y lo amo somos igual de edad pero el ministerio de Jesús se se marca de manera elocuenta y hermosa de la forma que él se relacionó con los niños en la Biblia y cada vez que los discípulos porque sus discípulos fueron gente extraordinaria gente interesante gente que debemos estudiar de forma particular porque si hay alguien en el ministerio o hubo gente en el ministerio de Jesús que de alguna manera quisieron interrumpir parte de su sistema educativo fueron sus asistentes los llamados discípulos y cada vez que el señor quería hacer algún tipo de acción reaccionar con algún tipo de grupo pues ellos de alguna manera se detenían y cuando el señor llegó y se acercó a a llevar efecto algún tipo de ministerio allá en la Galilea especialmente cuando estaba en esa zona de toda los que han tenido oportunidad de ir a la tierra santa ya saben geográficamente el lugar que me refiero cuando estaba en esa área de Capernaum y se acerca el señor a llevar a efecto uno de sus mensajes extraordinarios que de pronto llegan unas mamás con niños y se acercan los discípulos por favor como van es posible que vienen a interrumpir el ministerio de Jesús como lo y ellos ellos estaban histéricos porque era imposible que llegaran a interrumpir a Jesús y es ahí cuando entonces Jesús tiene que intervenir y dice un momentito por favor dejad a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos y siempre he dicho y vuelvo y recalco en la noche de hoy frente a tantas y tantas personas que en aquel grupo no tengo dudas que había allí de alguna manera niños y niñas con necesidades diferentes o necesidades especiales como le llamamos hoy donde el Señor se acercó a ellos de manera diferente no solamente para dignificarlo para amarle sino también para demostrarle al mundo lo importante que son para el reino de Dios estas criaturas un aplauso fuerte en CFA y en todas las extensiones siempre decimos que los niños no es que van a la clase para no molestar aquí ellos también tienen un programa de aprendizaje la palabra la célula liderazgo ya desde la clase desde niños y bueno tanto mi esposa como yo somos frutos de que desde muy niños desde muy chiquitos nos llevaron a la iglesia nos formaron ya en el camino del Señor y hoy tenemos el privilegio de poder estar sirviendo al frente de una obra y trabajando para el Señor aquí el pastor Fabi empieza ya a recibir impresionante impresionante la gente está preguntando a full aquí en Twitter así que vamos a hacer algunas preguntas me hacen el pedido por favor la gente que está en los balcones hacer más silencio porque no pueden escuchar las respuestas así que les pedimos un poquito de silencio pastor pastor mucha gente está preguntando vio la gloria de Dios en los cultos en donde estuviste ministrando que tengo que hacer para tener esa misma unción eso es algo mágico que tengo que hacer pregunta la gente varias preguntas para tener esa unción trajo algún polvito que le puede tirar tal vez no sé si es la misma unción porque cada uno tiene la manifestación de la que Dios le da a cada quien y toma tiempo así como descubrir uno su personalidad su propósito descubrir también la unción hacia qué hacia dónde más se va a manifestar es decir si vamos a las definiciones o a las propuestas que la Biblia tiene de la unción primero es un óleo de gozo sobre nuestra cabeza dice él te ha ungido con un óleo de alegría esa está definida está claramente que así es ¿verdad? luego dice Jesucristo el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar liberar sanar proclamar yo creo que la unción es para eso ahora ¿cómo se obtiene esa unción allá afuera en la librería este libro? no ya no queda más es que hay que aprovechar cada momento que mi esposa fue al molde y hay que ver cómo pago lo que es ¿verdad? no lo que quiero decir es cuando el Señor le dijo a los discípulos esperen en el aposento alto hasta que sean investidos del poder de lo alto y también que recibirían la promesa del Padre lo primero que se requiere para la unción es creer a pesar de todo y de todos creer a pesar de ti mismo porque número uno si te miras a ti mismo como perfecto vas a creer que eres merecedor pero si no crees te vas a sentir frustrado que siendo tan bueno no se manifiesta la unción la segunda es creer a pesar de ti porque si eres una persona débil podrías creer que entonces no mereces la unción la unción es la promesa de Dios su espíritu para todos nosotros y debemos creer que eso se va a cumplir la segunda es normalmente la palabra de Dios dice que el que ora en secreto es recompensado en público irregularmente la unción se manifiesta en público pero se captura en privado es decir si pasas tiempo en privado con Dios en secreto con Dios y te bañas de esa unción esperando tiempo en Dios seguramente en público se va a manifestar esa unción que ahora tienes es como tú te pones el perfume en tu alcoma pero al salir todo el mundo lo percibe es un ejemplo que te puedo dar así que se puede claro que se puede porque como va a querer Dios ganar el universo si no va a ungir a todos y la palabra dice que el Espíritu vendrá sobre toda carne yo no puedo pensar el Señor dijo sobre toda carne excepto sobre mí ya no estás creyendo lo que dijo todo 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 miren mis hermanos todo apunta a una cosa le crees o no le crees a Dios dice creed a los profetas y seréis prosperados creemos en Dios y viviréis confiados dice la Escritura la clave es creerle gloria a Dios es fe para todos y como niños y la unción también no es para cualquier cosa tiene un propósito específico que dijo ahí verdad para sanar para vendar para predicar el año agradable el Señor entonces para qué queremos la unción la gente quiere o para atraer atraer a la gente a vos porque la unción puede llegar a matar a la persona sí y también creo yo que recibir unción es recibir trabajo porque fue ungido para enseñar para liberar para sanar para hacer algo no es nada más para disfrutarlo claro que disfrutamos al Espíritu Santo cómo no vamos a disfrutar al Espíritu Santo pero si no me voy a poner a hacer algo pues es como que alguien le diga denme armas pero no quiero ser del ejército no da o sea la unción también es en cierto sentido por qué le puede capturar a una persona William Brackham por ejemplo él vivía en su casa pero ya no tenía vida prácticamente porque dice que formaban filas y descubrían dónde vivía William Brackham y él como operaba en una una dimensión de la unción la gente lo volvía lo buscaba a él pero tenemos que siempre asegurarnos que no somos nosotros que es Dios al final porque esa es la clave no es el pastor Cash no es el pastor Oral Robert o quien sea quien le llame o Catherine Kuhlman es Dios por eso que nosotros no podemos quedarnos con ningún tipo de gloria de los hombres porque los hombres te van a buscar quieren tocarme por favor orá por mí y lo que Dios quiere finalmente es que vos aprendas a orar a un nivel que vos puedas vivir en ese nivel de revelación unción y poder para sanarte para liberarte para proyectarte para ambicionarte y claro todos necesitamos que alguien ore nos vende pero para algo nos sana el Señor para algo nos libera el Señor para proyectarnos y ahí estaban los doce apóstoles que después se proyectaron a hacer cosas más grandes Jesús dijo lo que yo hago ustedes van a hacer pero más entonces la unción tiene un precio que te puede matar o te puede edificar y tenés que tener cuidado que la gloria no venga para vos ¿y cómo cómo haces para que la gloria no venga y no te mate Pastor Cash? porque de verdad cuando uno es famoso esa pregunta está tan fácil que lo pese Sergio que la conteste oh miren hay dos cosas hay un balance mira cuando nosotros estamos por ejemplo en noches de gloria y vemos esos milagros esas señales esas maravillas al terminar todo el mundo piensa que lo que hacemos es irnos a esconder un cuarto orar y decir la gloria no es mía la gloria es tuya solo es tuya solo es tuya gloria a Dios gloria a Dios yo creo que el que dice mucho gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es porque ya se la está agarrando ¿no? y ya se la está tomando entonces como que se quiere liberar de que algo le puede pasar nosotros sinceramente tomamos eso un poco más sencillo no tan a ligera pero sencillo y lo que hacemos es invito a mi grupo de gente sean los músicos el equipo de televisión o algo y nos vamos a comer vamos a festejar que fue Dios el que lo hizo no fuimos nosotros y después de ver tantas cosas tan fuertes y poderosas realmente nos divertimos contamos unos chistes hacemos unas bromas y como decir miren estuvimos en la nube pero tampoco nos podemos caer en la nube estamos aquí entre humanos entre todos todos los defectuosos que somos porque somos todos los defectuosos ser normal normales lo más normal posible porque si no se empiezan a tomar formas religiosas no no me toques no te acerques no hagas esto no hagas allá ahí es cuando digo ya se le coló el agua a uno en la cabeza y no conviene pero por otro lado si lo tomas demasiado a la ligera podrías menospreciar la unción la unción y la gente dice que hay un precio que pagar para tener unción ojo a eso ojo a esa declaración en ningún lado dice eso en la biblia el precio lo pagó Jesús en la cruz del calvario lo que tenemos que hacer es estar conscientes de que él pagó el precio él pagó el precio por ejemplo la gente dice es que el precio de la unción es las horas de oración eso no puedo yo no puedo llamar precio a lo que es un placer orar es un placer estar con Dios es un placer si tú le decís mi precio ha sido la oración le estás diciendo a Dios que le compraste estás ahí con él pero no te gusta pues está muy pesado eso está duro toma tiempo compite con tu diversión que se yo no 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 señores orar es un placer no es una penitencia pero como a muchos se nos enseñó a orar vía penitencia confesábamos nuestros pecados y de penitencia nos mandan a hablar con Dios no hablar con Dios no puede ser una penitencia hablar con Dios es un placer aleluya no sé si me estoy explicando es un placer es un gusto ir con Dios entonces yo trato de decir el precio y enfocarme el precio lo pagó Jesús y perdón que me me adelante un poco para glorificar aquí al nombre del Señor pero en una ocasión yo estoy orando por una noche de gloria en una ciudad pequeña tal vez en un pueblo en Guatemala y paralizaron el comercio entero en Guatemala en ese pueblo por las noches de gloria la gente lavaba la carretera la lavaba lavaba la doquín todo para que la noche estuviera linda y hermosa honraron mucho el evento y a Dios obviamente yo estoy orando y tengo una visión así de las marcas de Jesús de las marcas de Jesús y el Espíritu de Dios me habla y me dice toda persona que muere resucita sin las marcas de aquello que le quitó la vida si un cáncer le quitó la vida alguien no resucita con el agujero que le dejó el tumor ahí o si alguien murió en un accidente de carro y perdón voy a ser exagerado para ilustrarlo y muere decapitado él no resucita sin cabeza no sé si me está explicando ok el único ser en el universo que vive glorificado y conserva las marcas de lo que en tierra le quitó la vida es el cuerpo de Jesús por eso él cuando se acercan a tocarlo y dicen no me toques porque no he subido al Padre y a vuestro Padre a Dios o sea mi Dios luego sube regresa y le dice a Tomás mete tu mano en el costado ahora ya me puedes tocar y entonces tengo esa visión obviamente me pongo a llorar y le digo Señor porque eso es el único que conserva las marcas y el Espíritu dice para que le recuerdes a mi pueblo que es por mí que son sanados y la otra vez estaba clamando a Dios una noche antes llorando y le decía Señor sanalos por favor sanalos y me reprende Dios y me dice ¿por qué me pides como que yo te quisiera decir que no? y me suplicas como que me hago de rogar si ya envía a mi hijo a pagar por eso no me voy a hacer rogar ahora si ya pagó el precio no se va a hacer rogar y volvemos al punto de partida el punto de partida es le vamos a creer con todo nuestro corazón amén ahí está gloria a Dios una pregunta más ahora va para el matrimonio Horn a full estaba preguntando la gente una para el pastor Sergio si hablaste de pagar un precio para alcanzar los sueños ¿cómo equilibrar ese precio con cuidar la familia y cuidar ese equilibrio entre el ministerio y la familia? y la pregunta para la pastora Carla pero también lo pueden responder los otros pastores preguntaba Federico que muchos dicen que nuestros hijos tienen que ir sí o sí al mundo en algún momento para que verdaderamente se conviertan entonces esa es la pregunta para la pastora Carla lo pueden responder también los otros pastores que ya tienen hijos mayores si yo creo que es muy importante entender de que hay que pagar un precio obviamente no por la salvación y por la sanidad pero a la hora del ministerio creo que todos los que estamos aquí hemos pagado un precio y hemos hemos trabajado duro obviamente la gracia de Dios ha sido importante y es lo que ha hecho que podamos marcar la diferencia pero nosotros como matrimonio desde un comienzo tuvimos la convicción de que nunca nunca íbamos a sacrificar ni nuestro matrimonio ni nuestra familia en el altar del ministerio para nosotros nuestro matrimonio y nuestra familia es primero y tratamos siempre de que nuestros hijos lo sientan así de que ellos son una prioridad para nuestras vidas y algo que yo también con los viajes la iglesia predicar muchas veces los fines de semana trato de hacer es cuando estoy presente trato de estar presente con ellos y darles tiempo de calidad a ellos y tratar de compartir con ellos el máximo tiempo que tengo pero cuando estoy con ellos tratar de estar realmente con mis cinco sentidos para que ellos se sientan valorados para que ellos se sientan apreciados y para que ellos se sientan amados excelente pastora bueno y mi pregunta yo nunca fui al mundo nunca he fumado ni siquiera una cigarrillo menos drogas jamás he pisado una discoteca ni yo ni mis hermanos ni mi padre ha ido al mundo ni su hermano ni mis abuelos han ido al mundo ni un día y les bueno les aseguro que somos bien cristianos no es necesario pecar para ser cristiano a lo grande de hecho todos vamos a pecar yo he mentido he hecho otras cosas he caído en orgullo he podido caer en otras cosas porque todos si pecamos pero no es necesario volverse al mundo como el hijo pródigo ir a volverse con los chanchos es posible crecer en la casa y valorar la bendición y amarla más que la maldición yo crecí en una iglesia pensando yo no tengo tal vez testimonio porque siempre los testimonios eran los chicos ha ido a drogas y regresado gloria a Dios ahora es cristiano ha ido a prostituirse y ahora es cristiano gloria a Dios y si gloria a Dios por esos testimonios de la gracia de Dios pero nosotros que hemos sido fieles siempre eso también es testimonio de que la bondad de Dios es mejor que cualquier basura que haya por en el mundo nunca me ha provocado hacer cualquier cosa allá afuera porque amo la presencia de Dios a los cuatro años yo pasé adelante y mi familia es un poco grande para pasar adelante me siento un poco avergonzada dije cuatro años para que me he esperado tanto porque mi hermana mayor a los dos pasó adelante y dije bueno ya pasé adelante Dios perdóname mis pecados haberle no sé pegado a mi hermanito a los once comencé a escuchar la voz de Dios a los trece comencé a viajar y predicar a los trece años y no nunca he revelado en ese sentido no es necesario tener un testimonio de caída también un testimonio de fidelidad es un testimonio fuerte eso es lo que todos queremos realmente verdad todos anhelamos eso y es bueno que podamos blindar completamente no sé si pero queremos blindar a nuestros hijos y que no es y yo creo que el modelo se da entre el hombre y la mujer cuando los dos expresan amor cuando los dos están de acuerdo cuando el hombre le ama a su esposa y los hijos ven que el esposo ama a su esposa que le abraza que le besa que le dice que le quiere y que ella es importante y que ella está linda hoy me preguntó que se iba a poner para venir entonces eso ayuda para que nuestros hijos y yo me acuerdo de una cosa una vez estábamos discutiendo una cuestión en la cocina y ella estaba con un punto de vista y yo estaba con otro punto de vista y empezamos como que a hablar un poco más fuerte y Rebeca vino corriendo y nos abrazó hacia los dos y nos dijo empezó como a llorar y le dijimos no nos estamos peleando mi hija nosotros estamos solamente hablando un poco más fuerte entonces que impacto le damos a nuestros hijos cuando realmente podemos estar como un testimonio de amor de expresión de cariño de afecto del hombre hacia la mujer y la mujer honrando al marido verdad porque la pastora continúa diciendo mi churro mi churro mi churro y bueno aleluya ustedes no saben lo que es churro churro masa enrollada con dulce de leche quiere decir eso ahora entiendo significa significa que es muy churro es handsome que es lindo por adentro hasta afuera y si quieren se van ya este gozo no va a acabar siguen las preguntas siguen las preguntas bueno justo para la pastora Betania ya están los micrófonos ahí ¿verdad? bien pastora Betania bueno los que somos aquí de Paraguay los de la casa conocemos el matrimonio obreo pero creo que la respuesta que viene a continuación nos va a servir a todos pastora Betania es normal y es bueno ver la gran diferencia que hay dentro del matrimonio ahora ¿cómo hacen para potenciar esas diferencias y vivir en acuerdo? gloria a Dios por las diferencias en el sentido del matrimonio que el hombre gloria a Dios es muy diferente que la mujer cierto aleluya ¿verdad? y en la diferencia Dios hace así dicen ¿verdad? los opuestos se traen y que realmente él es un visionario que él vea la nación él vea la cosa él vea y yo soy un poquito más detallista yo veo un poco más bueno ¿en qué hora? ¿cuándo? ¿y cómo? vamos a hacer entonces creo que es un complemento lo que Dios hace entonces necesitamos siempre ver el bueno por ejemplo cuando él me dice algo a lo mejor voy a preguntar ¿cómo querés que hacemos? ¿cuándo querés que hacemos? pero cuando él me dice bueno tal cosa porque yo tengo la agenda porque él elige para no tener agenda yo gloria bueno yo realmente hay personas que dicen ¿pero cómo voy a hacer? porque él no quiere tener teléfono él no quiere tener agenda él no quiere tener ni un correo electrónica aleluya mi mamá 93 años tiene su iPad comunicamos FaceTime hacemos ¿verdad? pero yo no digo eso para criticar es su elección pero para mostrar que somos también diferente pero en la diferencia mi deseo siempre es para ser un complemento porque mi único anhelo es para servir a Dios y servir a él y sirviendo a él y hacer no en competencia pero un complemento porque la llamada que está sobre su vida está sobre mi vida también y la llamada que está sobre nosotros también más grande está sobre nuestros hijos y más grande todavía sobre nuestros nietos y bisnietos hasta la mil generación entonces lo que Dios quiere hacer es aumentar lo que es la llamada que todos tenemos para servir pero cuando servimos cuando vos sos casado es servir en unidad no en competencia uno no es mejor ni peor pero es para poder complementar y servir junto para que la gloria y la honra sea para el Señor si eso ocurre muchas veces la mujer compite con el marido no nosotros nos complementamos y alguien dice bueno una vez llegaba yo de Pedro Juan me fui a predicar y cuando llegué era un viernes de noche me dice cuando va a ir de vuelta y por qué porque la pastora predicó tan bien que queremos que vuelva a predicar y yo le dije ella puede predicar cuando quiere y me dice yo quiero predicar este domingo espectacular voy a gloria a Dios yo me voy a sentar y yo soy tu primer fan así que yo soy el mejor fan de ella yo soy el que me siento ahí y digo gloria a Dios gloria a Dios y encima nos reímos juntos verdad y la oportunidad de ella dame con todo también verdad aleluya pero eso es así trabajamos de una manera totalmente relajada nos divertimos todo el tiempo nos reímos en el desayuno nos reímos los disparates que decimos y nuestra ayuda nuestra ayuda en nuestra casa gloria es el eco en la cocina yo digo ah y ella dice ah y digo Mr. Bean te mandó saludo muy bien entonces Mr. Bean también se siente a desayunar con nosotros pero nos divertimos y le invitamos a Rebeca que venga ahora saben quién viene su mamá viene a desayunar conmigo en el teléfono eso se complicó un poco así que nos divertimos todo el tiempo aun cuando nos estamos vistiendo nos divertimos nos acostamos a la misma hora nos levantamos a la misma hora seguimos leyendo cuando levantamos lo primero que hacemos es leer la promesa Federico hizo este 365 días de agradecimiento hacemos eso entregamos el día y después cada uno hace su devocional y ahí nos vamos para un día juntos caminando en ese día juntos porque andamos juntos yo no sé andar sin ella así que por favor no te vaya a ningún lado y ni te mueras imagínese se me muere el teléfono se me muere perdón pastor escuché bien mencionaste a Mr. Bean en tu mesa si Mr. Bean eso explica algunas cosas verdad el apóstol Mr. Bean eso explica varias cosas es que nos reímos todo el día uno tiene que aprender a divertirse yo creo que nosotros podemos divertirnos y reírnos primero nos reímos de nosotros mismos verdad y de pronto cuando yo me río de algo ella me dice no te burles no me estoy burlando le digo me estoy riendo sonriendo junto contigo porque a veces yo invento las palabras su hija a veces pero parece por ejemplo dependialmente no parece una linda palabra en vez que decir dependía o no sé dependiendo de ella dice dependialmente la nueva academia española fue transformada en el diccionario gloria a Dios hay varias palabras que bueno dependidamente sigan las preguntas porque estamos entrando un poco en la carne ahora bueno para la pastora Sonia Sonia bueno es poder ¿cuáles son los defectos del pastor Luna? ¿qué dijo? no hay ninguno ¿cuáles son los defectos del pastor Luna? se complicó lo que pasa que él tenía el micrófono antes ahora la pastora han hecho la pregunta no te preocupes darte gusto mi amor darte gusto el momento es recuperado perdón muy bien ahí vamos con la pregunta desde la óptica de la esposa de un hombre de Dios ¿qué tuvieron que hacer ustedes para mantenerse en la vanguardia? ¿cuál es el mayor trabajo que tiene la esposa de un pastor en este acompañamiento? buenas noches muchísimas gracias por esta invitación muy buena pregunta creo que lo más importante es poder orar ¿verdad? estar cerca del Señor y pedirle constantemente que nos ayude en todas las etapas yo vuelvo casi siempre me hacen esta pregunta y quiero contarles que nos conocimos muy jóvenes no conocí a una persona famosa ¿verdad? a una celebridad o sea que nos conocimos ayer muy jóvenes déjame que explique porfa es su turno y yo creo que fuimos creciendo juntos y desde el inicio hubo mucha unidad muy buena comunicación armonía apoyo y no sé si me hubiera ido igual a la hora de conocerlo ya como famoso pero como estábamos creciendo juntos el Señor nos unió y ha sido muy importante la oración en todo momento pedirle al Señor que nos ayude y hemos ido paso a paso si hubiéramos visto todo lo que Dios quería que hiciéramos y todo lo que se ha ido logrando yo creo que ninguno de los dos nos metemos en esta carrera porque es una carrera muy fuerte así que paso a paso poniendo prioridades y dejando que Dios intervenga en cada etapa la oración es la clase bueno eso es una pasión tuya realmente la oración es porque estás con una una revista sobre la oración verdad así es porque tu anhelo es que todas las iglesias en Iberoamérica y en el mundo tengan su proyecto de oración así es gracias pastor ¿verdad? si puedes hablar un poco de ese proyecto porque tenemos la la revista intercesores en un momentito el Señor me mostró que los pastores se esforzaban muchísimo enseñarle a la congregación a orar y casi siempre escribían un libro pero en este caso era muy importante tener una revista donde la la congregación podía ver qué es lo que estaba pasando internamente en la iglesia cuáles son las necesidades para levantarse ponerse a la brecha y orar e interceder y tenemos eso ustedes tienen un equipo de oración que les apoya la pastora Sonia está liderando eso ¿verdad? ¿cuánta gente ha pasado por tu curso de intercesión? damos dos cursos al año y han sido siete mil personas siete mil personas que se convierten en guerreros se convierten en guerreros gente que se pone en la brecha de intercesores bueno yo creo que eso es gran parte del éxito porque realmente Charles Finney tenía un solo intercesión que decía que oraba por él y Charles Finney fue uno de los evangelistas más renombrado de mayor resultado en la historia de Estados Unidos como 500 mil personas se habían convertido y 80 años más tarde el 80% de esa gente con su familia seguían conectados en el reino y de hecho les quiero decir que todo ha sido a consecuencia de la oración como inició Casa de Dios los grupos el programa de televisión las cruzadas todo ha sido revelado en lo privado dice que parejas que oran juntos permanecen juntos y familias que oran juntos permanecen juntos yo creo que ese es uno de los secretos también nuestro oramos siempre nosotros nos vamos en el auto y cualquier cosa que ocurre nos tomamos en la mano y cuando yo le tomo en la mano ya le hago ya oramos por esa situación entonces con 24 horas 7 días a la semana estamos en la actitud de oración yo creo que tiene que ser eso un estilo de vida que constantemente vemos a alguien y pasa una ambulancia oramos ya alguien cayó me acuerdo bien un chico fue arrollado y vimos cuando le pasó la camioneta arriba inmediatamente empezamos a orar y lo extraordinario de todo eso fue nosotros estacionamos el auto porque le pasó una camioneta muy grande y era un chico que salió corriendo que era un chico de la calle y le pasó las dos ruedas arriba al chico y la señora se quedó pasmada y la oración yo creo que fue en ese momento que activó todo lo que empezó a ocurrir ahí en esa atmósfera y nos salimos y empezamos a orar y el chico se levantó milagrosamente pero un amigo del pastor Cacho que era incrédulo y ateo vio lo que hicimos al orar por la persona inmediatamente ahí él prácticamente se acercó a Dios le cayó el velo y cambió totalmente ¿por qué? porque tenemos una actitud de oración estamos en el supermercado alguien nos para ahí oramos y eso es lo que yo también este admiro ¿verdad? en Cash y en todos ustedes porque no tienen problema alguien va y ya le oras y ya está en el nombre de Jesús no hay ahora no voy a orar por nadie no, no todo el tiempo estamos en una actitud con la voluntad de orar pero ustedes también tienen que hacer lo mismo ¿amén? orar en la calle orar en el super orar por alguien predicarle a alguien sanar enfermos ¿por qué? porque si no siempre vamos a estar esperando que el super ungido aparezca y ta 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 no todos ustedes para eso pidieron la unción ¿amén? aleluya un ejército pastor Cash una pregunta del pastor Cash en algún momento el mensaje había dicho no tengan temor a equivocarse y dijo varias veces normalmente no hablamos de los inconvenientes errores o dificultades que tenemos o hemos tenido pero cada situación deja una gran enseñanza en su experiencia como persona o ministerio ¿de qué cosas un líder un pastor tendría que cuidarse al máximo en estos tiempos? yo pienso que hay peligros o que son en general ¿no? que es a a nivel de todos los seres humanos luego vienen los peligros de las profesiones que puede tener un médico un ingeniero un arquitecto un escritor el evangelista el pastor todos yo creo que una de las va a parecer ridículo pero una de las cosas de las que todos debemos guardarnos es del desorden económico yo dije que iba a parecer ridículo pero un desorden económico puede acabar con cualquier cosa puede acabar con tu salud puede acabar con tu familia puede acabar con la empresa puede acabar con una iglesia puede acabar con una nación entera ¿verdad? de hecho en el libro de proverbios una de las enseñanzas que más insiste es el libro de darle al niño es que desde niño aprenda su carrera y entre está en un contexto también de la economía ¿verdad? pues ese es uno de los errores que creo yo que debemos de cuidarnos el segundo error creo yo es cuidarnos de la ignorancia ¿verdad? o sea son cosas muy sutiles por eso no me fui al peligro clásico que se habla de de la fama la lana y la dama esos son los clásicos pero es que hay algunos que son muy sutiles como la ignorancia dejar de aprender dejar de crecer no cumplir con la responsabilidad de hacerlo eso es mucho más peligroso que otras cosas pero no se ven así pero lo son la vanagloria el engaño a la riqueza el engaño a la riqueza es sutil pero es fácil de entender el engaño a la riqueza es cuando ella te engaña diciendo que te puede dar algo que no que no tiene como dártelo verdad alguien dijo yo desearía que todos fueran millonarios para que comprueben que no que no van a ser felices y empiecen a buscar lo que de verdad me da felicidad el otro peligro que se puede correr es el acomodamiento por ejemplo un pastor puede decir no yo estoy acomodado con 500 personas creo que ahí está mi amado creo que no es más y se empieza a acomodar y una iglesia que se acomoda es una iglesia que decrece pronto y luego se va a meter en una espiral de frustración que nadie es difícil que lo saques de ahí ese tipo de peligros están allí muy sutiles son muy hasta los disfrazamos a veces de ese conformismo que parece como decirle a Dios lo que sea tu voluntad y no nos estamos esforzando ni estamos siendo valientes y ese tipo de cosas son muy sutiles están muy presentes y la otra es uno de los peligros que corremos los pastores es postergar lo impostergable en cuanto a las decisiones hay decisiones que hay que tomar y me recuerdo que una conferencia la hice basada en tres palabras decisión determinación destino la mayor parte de los errores de los pastores están en no tomar decisiones por el peligro de equivocarse ¿verdad? o toman una decisión pero no con determinación y esas son las que nos llevan a tener un diferente destino unos y otros al final ¿verdad? eso es lo que creo tal vez mi esposa puede decir algo más de que peligros pueden haber en el en el ministerio en el la respuesta fue quizá una sorpresa para todos porque generalmente va por otro lado el tema de la respuesta pero hoy nos habló de cosas muy puntuales son son casi imperceptibles pero quizás son las más peligrosas eso es lo que yo puedo percibir así es ¿la pastora Sonia quiere aportar también a eso? pues yo quiero felicitar a mi esposo que contestó muy bien no creo que si hay muchos peligros hay muchos peligros pero creo que uno en lo personal creo que tiene que seguir uno con el temor de no agradar a Dios y ofender a Dios porque uno puede agradar a los hombres pero ¿cómo sabemos si estamos agradando a Dios o no? entonces el pastor como tal tiene que cuidarse de seguir agradando a Dios ¿verdad? yo quiero preguntarle Sergio ustedes tienen una cosecha muy grande ¿cómo ustedes se preparan para estas cosechas? porque muchas iglesias aquí están representantes ¿cuántos son pastores? levanten sus manos por favor los pastores a ver bien alto esas manos aleluya bueno ¿y cuántos líderes de células están acá? a ver levanten todos los líderes arriba esas manos a ver bien alto bien alto bien alto ¿qué tienen que hacer Dios para que puedan tomar esa cosecha? ¿cómo vos ves eso? ¿cómo preparas el culto? ¿qué ves? porque llegan la semana pasada hubieron 20 mil me dijiste mucha gente que se convirtió y 500 normalmente por fin de semana porque queremos tomar la cosecha si regularmente tenemos entre 500 y 1000 nuevos convertidos cada fin de semana pero hace dos, tres semanas atrás tuvimos un evento en realidad nacional y solo nuestra iglesia ganó 20 mil personas ese fin de semana entre sábado y domingo así que yo creo que es el trabajo de un equipo no es el trabajo de una sola persona sí, dale dale la gloria a Dios es el trabajo de todo un equipo pero algo que hemos entendido es que es muy importante también trabajar con metas si le apuntas a la nada le vas a dar de todas maneras es muy importante tener metas y que cada uno de los equipos en el caso de ustedes cada una de sus líneas tenga metas y yo sé que ustedes trabajan con metas y yo creo que esa es también una parte muy importante de poder alcanzar ese logro ese sueño esa promesa de parte de Dios el trabajo en equipo como les decía también es muy muy importante nos hemos dado cuenta de que solos podemos llegar rápido pero en equipo podemos llegar lejos y eso es algo que aplicamos siempre como ministerio y como iglesia y lo que también estaba diciendo la parte la pastora la pastora Sonia me parece muy importante porque podemos trabajar en equipo podemos tener metas pero si no estamos orando y no movemos la parte espiritual entonces en vano trabajamos nosotros tenemos un dicho y es vamos vamos a trabajar como si todo dependiera de nosotros y vamos a orar como si todo dependiera de Dios puede repetir eso eso está muy bueno Sergio tiene muchos dichos interesantes que hay que capturarlos y hacerlos como activadores nosotros nosotros le decimos a la iglesia vamos a orar como si todo dependiera de Dios y vamos a trabajar como si todo dependiera de nosotros Amén Aleluya wow tremendo así que y la unción en los cultos como ustedes ven eso como se puede como pueden activar la unción en los cultos en las células Pastor Cash porque hay gente que no saben como activar Katherine Kuhlman fue una mujer que vimos como ella se movía con el espíritu y sabía discernir la atmósfera y sabía en qué lugares en qué momentos entonces como pueden pastores activar eso porque muchos pastores quieren ver señales prodigio y maravilla en sus cultos que le recomendarías vos a nosotros tenemos un formato en el servicio digamos el dominical voy a hablar primero el formato es que después de la adoración normalmente ministramos o una palabra de ciencia o de sanidad pero el 90% de las veces hacemos el llamado para recibir a Jesús en el corazón lo hacemos justo después de la adoración a Dios cuando la presencia del Señor está ahí hacemos el llamado y luego los consolidamos y luego hacemos un segundo llamado al final de la enseñanza eso me permite o nos permite a nosotros dar una enseñanza que no siempre debe ser evangelística pero siempre evangelizamos y al final del tema entonces hacemos una impartición o una ministración de lo que tiene que ver con el tema ¿verdad? entonces podemos tener las dos ministraciones en cada domingo el llamado para que reciban a Jesús y luego tenemos la ministración por eso es que la ofrenda también la recogemos después de la adoración porque es parte de adorar a Dios y eso lo hacemos porque si lo hago hasta el fin si lo hago al final entonces voy a interrumpir el momento en que le podemos impartir o darle algo a la gente entonces ese es el resumen me explico de nuevo tenemos alabanza de oración luego viene un llamado o una ministración una palabra profecía o sanidad y después viene la ofrenda luego viene la palabra predicar y después viene otro llamado para ministrar a todos los que ya están ya tienen a Jesús en su corazón pero tienen una necesidad específica y ahí la unción está luego hacemos domingos especiales de sanidad y milagros ¿cuánto hacen eso? eso es más o menos una cada seis semanas cada seis semanas ahora voy a pero ahora voy a hacer un rally un rally de domingos de milagros 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 todos los domingos ¿verdad? wow un rally es un rally eso está interesante entonces predicar sobre milagros sanidad como la gente puede recibir su milagro como los servicios son cortos entonces y son seguidos tenemos dos servicios más o menos como este entonces lo que hacemos es que yo proyecto un video ya de un testimonio de sanidad la fe se despierta oro por la gente ¿verdad? y traemos los testimonios que ahora están ocurriendo de los que ocurrieron en el primer servicio los proyectos en el segundo servicio para que la gente vea lo que ocurrió ya en el primero ahí milagro fresquecito recién salido del océano y ¡pra! a orar otra vez para que la gente reciba su milagro de sanidad y lo mismo pido que hagan en los grupos en los grupos ellos pueden orar y también los coordinadores de redes pueden hacer su propia noche de gloria en algún lugar que os escojan y ahí ministran y hacen y la idea tuya hoy formidable pastor me está calentando la cabeza de que su servidor y mi equipo enseñemos a diez mil iglesias en latinoamérica cómo hacer noches de gloria en sus iglesias y que tengamos diez mil noches de gloria al mismo tiempo en todo el continente está loco está loco pero eso el espíritu eso eso es lo que ocurre cuando Mr. Bean desayuna contigo Mr. Bean pastor pregunta del pastor Joshua pregunta de él cómo hacer para que la gente llegue ahora en el tiempo de adoración que llegue ahora al culto al tiempo ahí Joshua preguntó y me dijo interrumpí pregunta me dijo para el pastor Cash Sergio yo creo que es muy importante enseñarle a la iglesia acerca de la importancia de lo que es adoración y alabanza el tiempo de alabanza y adoración no es el tiempo en que te estamos esperando a que tú llegues justamente si tú te das cuenta hablando de noches de gloria todas las noches de gloria empiezan con alabanza y adoración y muchas veces antes que el pastor Cash predique ya los milagros están ocurriendo porque hay poder en la alabanza la Biblia dice que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo la parte de la alabanza es muy importante pero te quiero decir algo más te quiero decir algo más yo creo que es muy importante que si tú como líder o pastor quieres que tus ovejas o los miembros de tu iglesia lleguen puntual tú tienes que empezar dando el ejemplo a eso te lo voy a decir de nuevo yo creo que es muy importante que si queremos formar una cultura de puntualidad nosotros como líderes y pastores tenemos que dar el ejemplo y si nosotros valoramos la alabanza si nosotros valoramos la adoración en la iglesia entonces la gente lo va a seguir y va a seguir ese mismo ejemplo muy bien tremendo yo creo que llegamos a un punto y queremos darle un aplauso a nuestro equipo aquí poderoso aleluya wow que tremendo amén vamos a darle gracias a Dios en esta noche gloriosa por favor también vamos a respetar a nuestros conferencistas amén como vamos a hacerlo nos vamos a venir aquí nos vamos a sacarnos fotos no eso no hagan por favor él vende sus estampitas allá afuera 5 dólares cada uno el de Sergio es un poco más barato porque es más joven entonces en serio el de Sergio vende estampas aquí están los regalos y entonces por favor no vengan ellos quieren alabar también ellos quieren adorar ellos quieren estar ministrándole al Señor también igualito que a ustedes porque ellos que están ahí son como ustedes y como cualquiera de nosotros importante eso en el nombre de Jesús vamos a honrarle darle gracias a Dios que vinieron desde tan lejos a traernos palabra esta mañana fue tremendo realmente algo que fue yo lamento mucho que no estaba que no estaba lleno lleno y tendrían que haber estado miles de pastores y bueno pero quienes son los que arrebatan los que buscan amén el reino de Dios sufre violencia y los violentos arrebatan entonces esta mañana fue algo tremendo así que gracias y tenemos los regalos la pastora Betania va a ser entrega en este momento oficialmente de los regalos del congreso aquí a las tres parejas para que lleven y oren por Paraguay aleluya queremos realmente son estoy entregando pueden abrir y es algo muy típico de Paraguay gracias y estamos realmente agradecidos por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes este es para la van Alex Zurdo pueden abrir y mirar te pueden abrir ahí está ese es el regalo la cámara acérquense cerquita cuando vos a lo mejor saben cuando estábamos ya en el centro y Carla estaba preguntándome un poco de plata aleluya y lo que es uno comparta en Paraguay es como el pez pero uno comparte con tus amigos con familia porque este es la misma o tomas y pasas a tu amigo y pasas a tu amigo entonces uno pone la hierba adentro para tomar entonces queremos decir que ustedes son nuestros amigos ustedes son nuestra familia amamos apreciamos y vamos seguir porque los mejores días como están diciendo están por venir por cada ministerio apreciamos y amamos a ustedes valoramos uno pone hierba adentro y después agua fría con a veces otras cositas adentro o caliente otra cosita esto está hermoso pero Mr. Bean más la hierba me resuelven algunas preguntas que yo tenía andamos volados todo el tiempo a ustedes realmente que vinieron desde Jerusalén y a ustedes que vinieron desde Lima Perú y desde Guatemala que tremendo son son nuestros amigos les amamos les bendecimos y bueno les esperamos de vuelta y gloria al Señor en este momento queremos hacer una pequeña celebración al Señor amén y tenemos un corto desafío y hay algo especial en el medio tremendo que se viene así que queremos que todos ustedes vean eso amén entonces gracias pueden pasar aquí o donde ustedes deseen y si podemos levantar nuestras manos a lo alto y darle gracias a Dios con esta aleluya vamos a sacar una foto primero antes vamos a sacar una foto los panelistas ¿sabes que sería bonito? sería bueno ahí con la gente con todos ustedes queremos sacar una foto Sergio creativo muy bien vamos pónganse de pie por favor queremos sacar una foto con ustedes y las cámaras también las cámaras si pueden ir una arriba amén aleluya ahí va Fabián Fabián es el creativo saluden y el cámara es por favor más en el medio por favor entra eso una vez más saludo arriba todo aleluya yes jesus loves me yes and no muy bien gracias señor gloria dio un fuerte aplauso a este equipo maravilloso y y la heren y i en annoying Gracias.